¡Suscríbete al canal! Hola que tal, soy Javier Cuen, vocalista de Códice Hola que tal, Diego González y Toco la Tuba Nosotros somos Códice y andamos muy contentos de estar promoviendo aquí con todos ustedes ante las cámaras Nuestro más reciente sencillo que es La Libreta, un tema que grabamos a dueto con el señor Juan Julián Álvarez Un gran artista, un gran ser humano al cual queremos, admiramos, respetamos muchísimo su trayectoria El cual entablamos una bonita amistad con él Sí, fíjate que viene muchísima música, muchos temas ya grabados, los cuales vamos a ir soltando por ahí poquito a poquito Y queremos que la gente esté al pendiente de lo que estamos haciendo a través de todas las redes sociales Que por ahí se van a enterar de todo lo que vamos a andar promocionando por ahí A lo mejor ahora con la pandemia, como estábamos un poquito más detenidos en la cuestión de trabajo Pues es más la interacción con la gente en las redes sociales Pero siempre he sido ocurrente, siempre he sido relajiento, siempre salgo con mis tonteras Yo siento que se tocaron temas que a lo mejor no tenían que haberse tocado públicamente Simplemente es eso, a lo mejor no había necesidad de haberlo hecho No me arrepiento de nada de lo que dije, eso sí, porque creo que yo, la gente que no ha visto esas cosas No es por cuestión de revivir, pero simplemente dije lo que tenía que decir A lo mejor no era el medio adecuado, pero se dijo lo que se tenía que decir Grupo Códice, siempre con energía, con entusiasmo y musicalidad Continuamos El Tubero es una persona muy trabajadora, lo regañamos porque es muy trabajador Él aparte de trabajar aquí con la agrupación, es un productor musical allá en Culiacán muy conocido La gente que no conoce a Javier es una persona muy muy familiar Es una persona que llegando a su casa se desconecta del mundo A diferencia de nosotros que somos un poquito más vagos Carlos Torres es el nuevo integrante de la agrupación Él es el más reciente, bajo sexto, segunda voz Le tiene pánico a las cámaras, le tiene pánico al micrófono Cuando llega el tamarindo mi compadre Andy se sube a su camioneta A llenar la hielera de cuartitos y a vaciarle el tanque a la gasolina Le encanta a mi compadre Andy Mi compadre que a veces es amigo de hace muchos años, lo conocemos ya Nos llevamos como hermanos Es una persona muy divertida, como muchos lo conocen Pero la otra cara que la gente no le conoce es a veces su temperamento Que se enchila como un chile chiltepín Y ni quien lo calme, sí Le gusta que todo sea a la perfección, no llegar tarde Pero sí, sí es muy alegre y le gusta el cotorreo Y disfruta cuando estamos charmeando Fíjate que ya tenemos 15 años trabajando juntos Ya no somos hermanos, somos familia ya Compadre, nos hicimos compadre hace poco Es muy sentidísimo Ya lo dijeron todos, es muy enojón y muy sentido Pero muy buena persona, la verdad Vamos a estar en Beckerfield este 23 de octubre Por ahí el mismo día vamos a estar en Oxnard también Vamos a ir a Demer, Colorado Nos gusta mucho interactuar con el público Nos gusta transmitir la felicidad, la alegría Creo que es lo que van a esperar de nosotros Y van a ver a mí Y van a ver a mi compadre Cabeza de Perro Y realmente es un show inolvidable de este hombre Allí en la batería Entonces creo que no se lo pueden perder Los invitamos a que vayan Las nuevas generaciones que ahorita están muy fuertes Señores, somos Códice Vayan a vernos por favor Y pues se van a quedar con un buen sabor de boca también Hola que tal nosotros somos Códice Queremos mandar saludos para mi compa Félix Castillo De Televisa Mexicali Grupo Códice Postproducción Roberto Valentín Buena Ochoa Cámara y conducción Su servidor Félix Castillo Tresgrupero Más de 23 años contigo Televisa California